Hoy es el Día del Trabajador, mandarles un saludo y un abrazo a cada uno de ustedes, tanto en Las Armas, Santo Domingo y Maipú, y que realmente este día lo pasen en familia, disfrutando y que realmente este año podamos vivir en paz, en tranquilidad y que los trabajadores puedan llevar el pan a su casa y puedan disfrutar y puedan vivir de la mejor manera. Darles muchos saludos, muchos abrazos y que este año sea próspero para todos los maipuenses, Las Armas, Santo Domingo.